Saca tu fuerza de adentro Lleva tu espíritu en alto La vida es una carrera A competir te invitamos La verdad que muy organizado Fue muy rápido todo O sea, la entrega de kits Muy bien ordenado También cuando fui a inscribirme Así que muy conforme, muy linda Está a la altura de otras maratones De la organización Me gustó mucho ¿Y qué fue lo que te motivó a notarte en este maratón? Las compañeras del trabajo Para correrlas a todas juntas Pero es la primera vez ¿Cómo ves que el sindicato de empleados de comercio Sea la que organiza el maratón? No, me parece bien Porque es algo para juntar a los A los afiliados del sindicato Para juntar un poco a la familia también Un domingo, aparte el domingo de la primavera Va a ser un lindo día Para compartir en familia y entre compañeros No tienes nada sin una ilusión Dale alegría a tu corazón Vuela algo Vuela tan cerca del cielo